Cada día un día bajó un poco el agua, ya hay comunicación, efectivamente también en el mesquital tuvimos problemas de socavones, tuvimos problemas de comunicación, se hicieron todo lo que se refiere a las cuestiones de tener accesos alternos, se están revisando, se cayó en algunos puentes, se está también viendo por parte de la Secretaría de Educación de Seguridad Pública y el propio gobernador del estado el domingo antepasado, el mismo estuvo dando las indicaciones por la noche para que se atendiera ese sumo. En lo que se refiere a los atlas de riesgo, efectivamente solicitamos hacia el CENAPRED desde la Secretaría de Gobernación, no tanto el atlas común y corriente que se tiene en el estado de Urano, que está muy bien, pero necesitamos ir más allá, necesitamos avanzar más sobre los atlas de riesgo. Hemos recibido a personal, personas que vienen de Tamazula, que vienen de Canelas, que vienen de diferentes partes, inclusive el año pasado también con las lluvias, tenemos problemas en lo que se refiere a sismos, a sismos que tiene la zona del oeste y la zona de Santiago Paseado y la zona de Inde. Nos preocupó mucho la zona de Inde, porque ahí es donde está la presa más grande del estado de Urano, la presa Lázaro Cárdenas, que antes la llevaba con la presa del Palmito, y para nosotros tuvimos que pedirle a Conagua que viniera a hacer un estudio para ver todas las infraestructuras si se le ha dañado de lo que es la cortina. Ahí sí vamos a requerir y vamos a estar, seguir haciendo los estudios. La semana pasada hubo una reunión en CENAPRED con el objeto precisamente de ver los atlas de riesgo más o menos cuestan arriba de 20 millones de pesos, más o menos. Entonces, el gobierno federal tiene recursos para ello. Sin embargo, como ya está concluyendo prácticamente lo que es la Administración Pública Federal, no están muy reimbocantes en dar la liquidez correspondiente, pero nosotros seguiremos tocando la puerta. Y si no es prácticamente en estos dos meses que quedan para el gobierno federal, lo haremos con el próximo gobierno que va. Y en relación a lo que es el asunto de lo que la Fiscalía General del Estado, que acaba de dar a conocer de los resultados que se dieron con motivo de la solicitud que se hizo a un laboratorio importante que es del forense de la Fiscalía de Querétaro, que ya llegaron los resultados. Efectivamente, el homicidio tiene que integrarse en la carpeta de investigación y tiene que tornarse ante lo que es el Poder Judicial. Yo quiero decirles que son dos etapas. La primera etapa era lo que tenía que ver prácticamente si existía tortura, no existía tortura y todo lo que existió dentro de un primer proceso. Hoy viene el segundo proceso que estaba esperando la Fiscalía, que llegara en ese momento los resultados de Querétaro. Ya llegaron, lo tienen que judicializar, tienen que integrar las carpetas, tienen que mandarlo al Poder Judicial y ya será el juez de control y el determinado. Lo que sí podemos decirles a todos, cada uno de los señores y señores diputados, que no va a haber impunidad. Se tiene que hacer justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, arquitecto Adriana Ramírez Piñones, en ocasión al segundo informe del gobierno, el grupo parlamentario del Partido de Trabajo manifiesta lo siguiente. Ciudadanos y Ciudadanos, como ustedes bien lo saben, en nuestra entidad existen infinidades de dinero para garantizar la seguridad y la integridad de los ciudadanos. La información que yo tengo es que ya están a punto de la persona. Y un tema que en lo particular preocupa a los duranjenses es el número de personas que han fallecido a causa del suicidio. El suicidio es un programa de salud pública ya que más de 800 mil personas mueren cada año. Y es la causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad. Hay indicios que por cada mundo que se suicida se generan alrededor de 20 muestros de suicidio. En nuestro estado al día de hoy ya que basamos las 10 personas que han terminado con su vida por propia mano. En cuanto a ello, mi cuestionamiento sería, ¿qué se está haciendo para prevenir este fenómeno social que detalle al diputado de Grango? Gracias. 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 Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, señor presidente. Diputado Rocha, como sabemos, el Estado es el depositario original de la República y es el Ejecutivo quien la delega a profesionales del derecho. Y una vez cumplido un proceso y los requisitos señalados en la ley, se les otorga la patente o el fiel. La nueva ley corrige la reforma de 2015, que eliminaba la práctica notarial y se instituye por dos años, con lo cual se garantiza un proceso a la oportunidad de ser notarios con antepo al principio de certeza y ética. Se reforgan correctamente los requisitos para la explicación y la aplicación y todo lo que tienen que concernir a los exámenes para aspirantes y para todos los exámenes de oposición, quedando claro que la única forma de ser notario en el Estado jurado se da mediante la aplicación de exámenes. Se da la posibilidad de crear nuevas morgarías tomando como base la población beneficiada, las tendencias del desarrollo, las estimaciones sobre la necesidad de la población y las condiciones socioeconómicas de la localidad del lugar, donde tiene que ser propuesta como residencia una nueva notaria. Y se incluye en la ley un capítulo en el cual se señalan los derechos de los usuarios frente a los notarios. Entre ellos, el que el notario tendrá la obligación de dar a conocer al cliente el costo del servicio notarial y su presupuesto por escrito es una ley con sentido social. Asimismo, se integran a la ley conceptos para el proceso de aclaración de superficie que otorgarán certeza y seguridad pública mediante sus estructuras públicas y se propone la figura del arbitraje y la mediación notarial y se incluye en el régimen de supervisión notarial, creando departamento de visibilidades, visibilidades en la dirección general de notariales. Se regula el procedimiento también de imposición de sanciones administrativas y se establece la obligación del notario de informar vía electrónica la existencia de avisos de testamientos al Registro Nacional de Avisos Testamentales y del Registro Nacional de Poderes Notariales. Es una ley del notariado con espíritu y servicio sensible a las necesidades que exigen hoy los ministros. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Un desahogo de novedad de intervenciones tiene la palabra de la diputada Sonia Catalina Mercado de Dios y el partido de la Comisión Institucional hasta por tres minutos para realizar su presencia. Adelante. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, señor secretario, se ha venido al Congreso del Estado. Yo le voy a hablar sobre el tema del transporte público. Un tema que para nosotros es muy importante y que esperamos poder tener ahorita algunas respuestas en relación. El transporte público vive una de sus etapas más complicadas en la historia del Estado, debido sobre todo al encarecimiento de los combustibles y de los insumos necesarios para apuestar este servicio. Esta situación se ha agravado por la evidente competencia del DEA que existe contra los concesionarios establecidos, es decir, particulares y empresas que abiertamente están prestando dicho servicio sin la concesión correspondiente. ¿Cuáles son las acciones que está llevando a cabo el gobierno a través de la Secretaría de su cargo para combatir esta irregularidad? ¿Cuáles son las acciones? ¿A cuántas personas se han consignado a la Secretaría General del Estado, ya que el Código Penal en el artículo 360 tipifica como delito el hecho de prestar el servicio público de transporte sin la concesión correspondiente? En el tema de las tarifas, hace más de tres años que no se ha otorgado un verdadero y necesario aumento mientras la regulación es incontentable. De verdad, señor secretario, los transportistas la están pasando mal. La familia de los transportistas requiere de todo el apoyo del gobierno del Estado para poder salir adelante. Gracias, señor presidente. Diputado Mercado, efectivamente uno de los grandes compromisos, ocupaciones y preocupaciones que tuvo el señor gobernador desde que inició este periodo seleccionado fue el cómo se entregaron para el mes de abril y mayo del 2016 placas, si no como son, y que tenían fines seguintemente de horas. Fueron más de 3.000 las que se entregaron en el Estado. Hemos estado revisando sin crear tampoco un conflicto social, pero sí hemos estado enviando a la Fiscalía del Estado y han sido y serán los ministerios públicos que integrarán las carpetas de las tarifas que integran en donde se están señalando los causales, los delitos y donde en este momento no vamos a dejar que esto sea impugnido. Todo lo que se refiere a placas tiradas, placas de plástico, placas de cartón, placas de metal falsas, todo lo que se refiere a gente que llegaba y que le entregaban, sobre todo en los cambios de año, placas particulares y a cambio de un dinero le regresaban placas de taxi, todo esto ha estado en el gobierno, nos sigue ocupando mucho. Nosotros, tenemos un año en el día de ayer y al día, tuvimos redadas y tuvimos movilización en toda la luna también, se han molestado muchas organizaciones de transportes por hacer los quitados de placas, me enseñan inclusive que ya pagaron en la reconstrucción de rentas y que con eso ya tienen derecho, yo dije, ¿dónde están las concesiones? Las concesiones tienen que estar firmadas por el señor gobernador o por un servidor, si no tienen esa concesión, entonces, pero ya está pagando, pero no tienen que ir también en la averiguación que se integra dentro de la Fiscalía, dentro del Ministerio Público, hasta las últimas consecuencias, si en ese momento alguien recibió en una caja de recaudación de rentas algún recurso, va a tener que ir hasta las últimas consecuencias. En lo que se refiere a la cuestión de tarifas, las tarifas ya las hemos acordado con los propios transportistas, de que el próximo mes de octubre vamos a tener la reunión con todo el Consejo de Transporte, con todos los transportistas que están del entorno de este Consejo, y a partir del día primero de octubre, ya ellos ya lo saben, habrá una nueva tarifa. Ellos sabemos que se amarraron el cinturón a partir de enero de 2017, cuando pasó el Lazo, tuvimos que participar con ellos, para que de alguna manera también poder apoyarlos y respaldarlos por este incremento de los combustibles. Y en relación a lo de la dilación de rutas, yo mismo he andado por el mismo transportista donde invade las rutas, se les ha infraccionado, me he ido yo personalmente acompañado de patrullas, de inspectores de transportes, y ahí mismo se han estado sancionando, se ha estado en ese momento conminando a los diferentes miembros de un sindicato o de una organización de transportes para que ya no estén haciendo lo mismo. Estamos también ahorita, a través de que no existía en un árbol lo que es la movilidad, no existía una dirección de movilidad, estamos viendo también de qué manera puede ser en determinado momento un proyecto de eficiencia en cuestión de rutas. Por otro lado, también quiero decirles que ahora que se han creado nuevos fraccionamientos, universidades, ahora lo de la escuela de enfermería, pues todos quieren, entonces la CPM dice que lo están invadiendo, la alianza va a INV, dice que también lo están invadiendo, estamos haciendo los estudios correspondientes y lo que debe a ser justo es justo. Lo que sí quiero que quede claro, las concesiones las da el Estado, las concesiones no son dueños, nadie que se diga de alianza de mixtos de CPM, no son dueños, son concesiones que toquen el Estado y en ese momento el Estado puede también modificar este tipo de concesiones. Muchas gracias. Gracias, secretario. Continuando con la intervención, tiene la palabra el diputado Luis Simán de Bona Vega del Partido Monumento de Regeneración Nacional, hasta por tres minutos, para realizar su pregunta. Adelante. Gracias, presidente. Bienvenido, secretario. Constantemente vemos tomadas oficinas por parte de la sociedad, de un pueblo cansado y decepcionado, de un cambio que se ofreció y que no llegó. Vemos caos en los bulevares, manifestaciones, quema de llantas, mantas, cartulinas, exigiendo resultados y respuestas de un gobierno que, como usted lo dice, sí escucha, pero desafortunadamente no resuelve. Vemos con claridad que existe ingobernabilidad en Durango. Le pongo un ejemplo, la guerra fría que se vive con el municipio de la capital, esto no permite que haya coordinación y haya resultados aquí en este municipio. Le pongo otros ejemplos. Este gobierno hizo el compromiso, usted, el 27 de noviembre anterior, con el tema del padrón de carros americanos y los carros tocolatos. Hicieron el compromiso que en febrero se está instalando, incluso está contemplado en la ley de ingresos del 2018, y estamos a tres meses de que termine este año y no ha iniciado este padrón. Es un compromiso no cumplido. Y si a esto le sumamos, que cuando la sociedad tiene la oportunidad de platicar con el gobernador para hacer un planteamiento, el gobernador los turna a las secretarías correspondientes para que los atiendan, y desafortunadamente los secretarios no hacen caso, no atienden a la gente, no le dan respuestas al gobernador, pues queda claro que existe ingobernabilidad, y el asunto es, lo que pasó ya está en el pasado. ¿Qué se piensa hacer para que esto no siga así? Gracias, diputado. Presidente Iván Moravega, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Iván Moravega, en relación a lo que son las manifestaciones claras que siempre tiene la sociedad, y donde nosotros ya no traemos camionetas blancas ni negras, atrás absolutamente de nadie, que andamos persiguiendo, todos tienen la plena libertad de expresarse y de manifestarse. En la Secretaría General de Gobierno se ha implementado una política de puertas abiertas. En el transcurso de este año, más de 5 mil burguenses, en más de 1.850 audiencias, fueron recibidos en la oficina del secretario de la Unida. Así mismo, a través de las diversas subsecretarías, que ya no han hecho un punto de vista. No veo caos cuando nada más han habido dos o tres manifestaciones, de las que antes y los años pasados eran constantes y permanentes. Y nunca han quemado absolutamente ninguna llanta afuera de la Secretaría de la Unida. A todos se les ha atendido y todos tienen el derecho de manifestarse. Y quiero decirle además que cuando se han manifestado, han sido porque quieren que sea gestor ante otras dependencias, tanto del gobierno estatal, como del gobierno municipal, como del gobierno federal. y yo con mucho gusto les he tratado de abrir las puertas hasta donde se pueda. Y le garantizo que todo aquel que busca que lo escuchen en la Secretaría General de Gobierno siempre van a encontrar una solución, o cuando menos se les escuchará de una manera atenta y respetuosa a sus propias necesidades. Y en relación a lo que pueda ser una guerra fría o calientita o lo que sea, siempre el Secretario General de Gobierno ha sido interlocutor entre el gobierno del Estado y todos los municipios y especialmente con el municipio de Urano. El doctor José Ramón Enríquez es amigo personal de un servidor y siempre estamos en completa comunicación. Y en relación a los autos sopulados, quiero decirles que efectivamente ya se tiene todo el estudio. Lo tengo no nada más en mi sectorio guardando ahí el tiempo o por lo que puede ser la burocracia que nunca ha existido desde que estoy en la Secretaría de Gobierno. He dado instrucciones, tengo un equipo que está revisando este estudio que lo hizo la Secretaría de Seguridad Pública, ya lo tiene concluido. En el mes de febrero, usted lo sabe perfectamente bien, estaba muy candente el proceso electoral y no íbamos a aventar una bomba para que en ese momento también tuviésemos manifestaciones de carros chocolatos por toda la ciudad y por todas las carreteras y por todo lo demás. En forma prudente, lo pasamos para que sea ahora, en este mes de octubre, lo que vamos a realizar, después de un estudio consciencioso que ya está hecho, pero que lo estoy revisando minuciosamente, si lo autorizamos o no, para este mismo mes de octubre. Y quiero decirle que ojalá vaya a otras entidades. No tengo yo nada contra Guerrero, por un lado de los estudios amigos, no tengo nada contra Michoacán, no tengo nada contra otras entidades, con Colima, con el secretario gobierno de ese que hemos vivido en los dos años. No tengo nada contra ellos. Ojalá se dé una muerta para que vean ciertos estados donde sigan y gobernabilidad. Aquí hay respeto, paz, tranquilidad y progreso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a la secretaria de la Corte Fonda de la Comisión de las Diputadas y Diputadas. En este orden, tiene el uso de la palabra el diputado señor Alcanzo, delegado Mendoza, por el partido del trabajo hasta porción de minutos. Adelante de la Corte. Muchas gracias. Con la gabería a la presidencia, compañeras diputadas, señores diputados, señores diputados, directoriales, señores. En ocasión, el segundo informe anual de gobierno, y servidor, en representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos dijiste lo siguiente. Señor secretario, le recuerdo la tragedia que vivimos en Durango hace un año, donde se recataron lluvias atípicas que aceptaron la capital del Estado, donde cinco personas perdieron la vida y miles más perdieron su patrimonio. No podemos ganarle a la madre naturaleza, pero sí podemos coagular con ella. sabemos que la infraestructura hidráulica en nuestro Estado es obsoleta y que necesitamos urgentemente una nueva y eficiente construcción terrenal. Por lo anterior, me permito preguntarle, ¿estamos preparados para enfrentar este tipo de contingencias ambientales? ¿Contamos con los recursos humanos y materiales para salvaguardar la integridad y la vida de los duranguenses? ¿Qué solución plantea para el tema de inundaciones? Respetuosamente, los duranguenses exigimos que su participación sea concisa y certera. Ciudadanos espefantes. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado de la Nación. ¿Quién es el uso de las palabras? ¿Qué tal? Muchas gracias, señor presidente, diputado Mario de Bravo, con mucho gusto, seré conciso y certero. En relación a esta tragedia del 29 y 30 de septiembre, que lamentablemente durante dos exenios no se desazordó, como lo decía hace un momento, la presa, el hielo, ni el canal del Temazcal, ni sobre todo lo que es el duramiento de la sequía, eso fue lo que realmente ocasionó ese problema de lamentablemente cinco duranguenses. Por otro lado, a partir de ese momento nos dedicamos a crear, como vieron manifesté, a que existan en los 39 municipios del Estado de Durán, lo que son los comunidades municipales de Puerto Azul. Sí estamos preparados desde el día de ayer, en la Plaza de Áramas, frente a la Catedral, conmemorando precisamente el 19 de septiembre de 1985, y el 19 de septiembre del 2017, a las 13.14 horas que fue cuando el año pasado fue y tembló en varias partes del país y en la ciudad de México. En ese momento dio el señor gobernador el banderazo de lo que es la Fuerza Durán. Ahí mismo se concentró lo que es el Ejército Nacional, los que ya están preparados para cualquier reacción inmediata e inmediata, a lo mismo que la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía también de Investigación, y lo que es también la Cruz Roja y varios organismos de voluntarios que forman parte de esta, y por supuesto las municipales que forman parte de esta Fuerza Durán. Esta Fuerza se acaba de concretar, se acaba de consolidar, y vamos a estar pendientes también de los recursos que puedan ser necesarios para poder en ese momento gestionarlos, y que Durán sea una entidad segura. Nosotros quiero decirles también que los fenómenos naturales se pueden presentar en cualquier momento sin avisar, sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es fomentar la cultura de la prevención, que es lo que puede ayudar a salvar las vidas de las personas en casos de emergencia. Seguiremos trabajando en lo que debe ser que los duranguenses tengan la cultura de la prevención para los desastres naturales. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Continuando con el orden de la nación, ¿En relación a las familias de los migrantes que se quedan en Durango? Y sobre todo, cuando en esas familias hay señores de la tercera edad, ¿cómo los estamos apoyando a ellos para sobrellevar, en muchos casos, el abandono? Y por otro lado, ¿qué se hace para lograr la reunificación de nuestros paisanos con sus familias? Gracias, secretario. Sobre todo, nuestros adultos mayores que tienen hasta 30 años sin ver a su hijo. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el secretario general de Gobierno de la Corte de Córdoba. Gracias, señor presidente. Diputado Ramos, David Ramos, amigo. El tema de atención a los migrantes es prioridad para el gobierno del Estado y su principal premisa es precisamente desarrollar políticas públicas a favor de los duranguenses con un criterio de respeto, sobre todo a la dignidad de la vida. Y con un alto, un gran desensibilidad ante la adversidad de la población más general. Por lo que el señor gobernador del Estado creó el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia como una acción afirmativa al gobierno del Estado de Urán a favor de los migrantes. Y él dijo, con todo respeto a todos los residentes duranguenses, vamos a tener que poner en la cabeza a una persona que haya estado y que viva en los Estados Unidos y que conozca y esté capacitado y esté preparado para dirigir este instituto que forma parte de este asesorizado de la Secretaría de Grande Gobierno. En ese afán, desde el Instituto de Atención y Protección a las Humanidades y Familias, se está impulsando un programa con un asesor objetivo humano que se nombra Abrazando Ánimos y tiene como fin precisamente la reunificación familiar especialmente en la familia de personas adultas mayores con sus descendientes que viven en Estados Unidos y que por su situación migratoria no pueden venir a verlos y se les va a tramitar misas de turistas para que puedan ir y venir, incluso estar temporadas allá con sus familiares. Y no solo tramitarles permisos de visitas temporales, sino también el que sientan que el gobierno del Estado los está armando. Fueron familias que salieron por el sueño americano, la mayoría de ellos. Son familias que de alguna manera no encontraron el empleo, no encontraron en ese momento una forma digna de subsistir en el Estado y fueron a tocar puertas a otro país. En el caso de Durán, el gobierno del Estado causado por el doctor José Rosa Cruz quiere recibirlos a todos con las puertas abiertas a través de este Instituto de Migración Estatal coordinado precisamente por una persona que ya sufrió y ya vivió todos los debates que tiene el ser mexicano en los Estados Unidos y más con las políticas que actualmente lleva el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, secretario. Continuando con las intervenciones que me hizo la palabra en el doctor José Manuel Alejandro Villegas sobre el partido de la República de la República de la República de la República de la República. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario, por estar aquí en el Congreso. He ido cambiando mis preguntas conforme va avanzando y que no se pueda hacer una misma que ya los compañeros pudieron hacer. Yo le hice nada más ampliar, señor secretario, en el tema de la ley de notarías. Ya respondió a algunas cosas. Nada más ampliaría preguntando cómo se transparentaría y cómo será el procedimiento de los exámenes que debe aplicar para que lo aprueben los ciudadanos para poder ser notarios. Y en otro planteamiento, sabemos de muchas necesidades, señor secretario, que tienen las personas con discapacidad en la movilidad al interior de sus domicilios, en la movilidad de su casa, a sus trabajos, o a hacer sus actividades cotidianas. Y mi pregunta va, ¿qué se ha hecho, qué se está haciendo y cuál es la idea de este gobierno para atender a la población con discapacidad para facilitarles su movilidad al interior y al exterior de sus miedas? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Esteban, si llega en el real. Y le pregunto la palabra, se le da a la gobierno hasta por cinco minutos para la respuesta. Gracias, señor presidente. Diputado Esteban Villegas, gracias por sus preguntas. Diputado Esteban Villegas, efectivamente, el examen aspirante a ser notario debe ser de oposición y va a consistir de dos pruebas, una práctica y otra teórica. La prueba teórica será videograbada. La ley del capítulo segundo, sección tercera, contempla una serie de requisitos y pasos que se van a seguir para la prueba práctica. El jurado, en los dos tipos de examen, estará integrado por un presidente nombrado por el Ejecutivo, un secretario designado por el Colegio de Notarios y tres locales, uno designado por el Colegio y dos por el Ejecutivo. Mientras esté vigente la nueva ley del notariado, estará vigente el respeto por la legítima aspiración de los ciudadanos en condiciones de igualdad. Estamos terminando el reglamento interno. Esperemos que en dos semanas ya esté totalmente en el ruido y donde se especifique claramente todos los pasos que se deben de hacer. Por otro lado, quiero decirle que el señor presidente electo, López Obrador, en una reunión con el Consejo Nacional de los Notarios, Acapulco Guerrero, dio a conocer los compromisos que va a ser el próximo gobierno de la República, que son diez, con los notarios públicos y para todo el país. Y si la única forma de acceso al notariado en todo el país era mediante el examen de disposición, recursos públicos transparentes en su prueba teórica y práctica, Durango y Ángel. En el punto número dos, el presidente López Obrador dice, se establecerá de manera convirtente que el notario no es un agente económico, sino que es un dignatario de la red pública del Estado para brindar certeza y seguridad pública a los actos. Ya está también contentado en el año. En el tres, incorporará las disposiciones tecnológicas. También, como el Estado. El notariado mexicano será auxiliar de la Administración y Justicia, entre otros, en asuntos de publicación voluntaria, mediador del conflicto material civil y temas que debe evitar como la ODN, que ya está también dentro de esa ley. En el sexto, que todos los asuntos del notariado con un profesional derecho independiente y formal y que tenga regulación territorial de las empresas, que ya también está incluido dentro de lo que es... La mayoría de todos estos puntos que va a impulsar el presidente electo para todos los voluntarios del país ya está prácticamente en la nueva y moderna legislatura del notariado. Y quiero nada más para decirles, Durango tiene nada más 50 notariados, 43 en funciones, 7 son bacanas. Y quiero decirles que nada más en Torreo, en Torreo, no en el Estado de Córdoba, hay 115 y 85 están en funciones porque las otras tienen problemas donde se han parado los colegios del notariados para que no estén en funciones. En relación a lo que estamos haciendo, quiero, aunque lo suelo un poquito como me decía, desde que estaba de senadora de Holanda en la Torre, pudimos hacer convictos, estamos trabajando ampliamente en lo que debe ser el transporte para los discapacitados, independientemente del programa muy importante, la Rota Sur, que implementó el DIF, la Ciudad de la Verdad es el Puro, y estamos con unos vehículos de marca Avanza, por eso que no se ha comenzado, que se están poniendo una rampa, así que próximamente los vamos a dar a conocer. Y que por cada uno de los que nosotros vamos a entregar a cada una de las organizaciones y sindicatos que ya están muy avanzados y ya tienen los conventos, ellos van a poner uno más. Entonces, con eso vamos a satisfacer también con la demanda para que puedan subirse las personas con discapacidad en su misma silla de ruedas hacia el propio vehículo. Y, bueno, creo que era todo lo que me había costado, señor López, muchas gracias por su pregunta. Gracias, secretario. En el desarrollo de la intervención tiene la palabra del diputado Ramón Román Másquez por el Partido Movimiento de la Internación Nacional hasta por tres minutos. Para hacer su pregunta. Adelante. Carlos, permiso, señor presidente. Buenos días, compañeras, diputadas y diputados. Personal que nos escucha. Señor secretario, bienvenido. Durango se está convirtiendo en una anarquía. El desorden en el transporte público. La ingobernabilidad en el caso de la normal de Aguilera. La ingobernabilidad en el caso de Chemur, la planta de dinamita. Un problema muy sentido en la región de la Unión. Ha sido secuestrada una de las vías de comunicación más importantes de nuestro estado. Los problemas de la superterretera Durango-Mazatlán han ido en aumento en estos dos años de su gestión. Y claramente no han sabido dar solución a los entidadarios. Esa ingobernabilidad ha afectado al pueblo. Y tenemos que decirlo, porque nosotros somos la voz del pueblo. Si un duranguense o turista se accidenta en la supercarretera, ¿cómo se hará válido su seguro de viajero por parte de Capufe? Hoy, explíquenos, señor secretario, ¿hasta cuándo los duranguenses vamos a dejar de ser rehenes de su ineficiencia? Hoy son carreteras secuestradas. ¿Mañana serán hospitales? ¿Serán escuelas? ¿O nuestras propias viviendas? Requerimos una fecha exacta de cuándo resolverá el problema con los equidatarios que tienen tomada esta caseta y la propia supercarretera. Estas acciones merecen una calificación reprobatoria. Señor secretario, ¿es cuánto? Gracias, diputado. Para la respuesta tiene la palabra el secretario de gobierno, Sáforo y Comunicados. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado Ramón Román. Gracias por su participación y gracias por su calificación. Se lo agradezco mucho. Pero usted debe saber que esta supercarretera no la hicimos hace dos años. No la hizo el gobierno de Estado. Esta carretera es del gobierno federal. Es de Capufe. Y usted debe saber que no está secuestrada. O sea, usted puede transitar y pasar. Si usted quiere, puede también ir a presentar su denuncia por extorsión si le piden los 50 pesos, porque en su momento la bandera está levantada. Pero quiero decirle que desde que nosotros llegamos y desde que inició este conflicto, que ni siquiera eran de todos los ejidos, sino que eran nada más de uno, y no posteriormente vino un abogado de Sinaloa a detestar a todos los demás por el 20% de lo que se pueda llevar de los granos, de lo que se pueda contener. En ese momento se empezó a exigir cantidades enormes. De una carretera que es el tramo, no sé, se realizó hace más de 12 años. Ojalá usted hubiese, o alguien hubiese dicho, a los 12 años pasados, ¿por qué no pagaron a los ejidatarios ese terreno, esa superficie, que fue de alguna manera expropiada para que se pudiese realizar esta carretera? Desde un principio, el señor gobernador y el servidor han sido interrumpedores, los hemos recibido, los hemos atendido, los hemos apoyado, inclusive en todas las deficiencias que tienen en el trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El propio señor gobernador del Estado de Junto José José Luis Puro ha estado hablando con el presidente de la República en este tema, con el señor dipendido, con varias veces con el señor secretario de Comunicaciones y Transportes, que era Don José Pazza, aparte también con el director del fideicomiso de Panagoras. Y quiero decirle que aparte de que eso no es incoberta, no es un secuestro, hoy a las 3 de la tarde sale el señor gobernador del Estado a la Ciudad de México a seguir tocando la puerta para que pueda en ese momento liberarse el recurso federal que son los beneficiados, en este caso es Capuje, y que si ellos hubieran sido más eficientes con el tiempo que tienen levantada la pluma, pues ya se hubiera pagado absolutamente ese recurso. Y entonces, eso no es propiamente ingobernable. Yo quiero decirle que en relación a lo que usted dice del segundo, qué bueno que lo menciona, ojalá, ojalá todos los mundos no tuviésemos la cultura del seguro, y no nada más para subirnos en las carreteras, sino que tuviésemos la cultura del seguro cuando hay un apropiamiento, cuando hay datos a terceros, ojalá, todos lo que tuviésemos aquí en Durango, en el país, cosa que no existe, pero ojalá existiese esa cultura del seguro. Fechas exactas. ¿Cómo el gobierno del Estado va a tener una fecha exacta de entregar 60 millones de pesos? Que es lo que se acordó ya prácticamente con los secretarios y con el gobierno federal y que el gobierno federal, que es el beneficiado, porque el gobierno del Estado no es el que cobra las cuotas de peaje, es el gobierno federal. Entonces, ¿cómo le voy a dar una fecha exacta de cuándo va a salir ese recurso? Ese recurso es el gobierno federal. Esperemos, señor diputado, que si no se logra en lo que es la terminación de este sexenio, ahora con el nuevo presidente electo de su partido, ojalá nos ayude usted a cobrar ese recurso. Muchas gracias. 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 Al concluir el orden de esta intervención y se estableció en el acuerdo que fundamente desarrolla esta comparecencia, damos las gracias al arquitecto Adriana de Luis Muñoz y el secretario de gobierno, reiterando la voluntad del colegio legislativo para construir leyes que aseguren la pobreza pacífica en el ciudadano ciudadano. Gracias, esta depresión de la comparecencia, muchas gracias Presidente, muchas gracias a las señoras y a los señores sindicatos. Les agradecer mucho el éxito en tu experiencia. Buenas parades. Bueno, por lo tanto me lo pedi a la señora de la vicepresidenta de la reestención por ser destinar para que conforme la Comisión de 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 la Comisión para que acompañen al secretario a la salida. Gracias. Mientras la proyección se declara un receso.